Vale, a ver que tal va esto Como que he colocado todo esto regulero Y no tengo sitio, para nada A ver Voy arrancando el invento Si quiere, si no quiere, no ¿Dónde dejé la última vez? Al robot NJK Bueno, puede ser imponido o mal Voy poniendo esto, quitando lo otro Poniendo esto más grande, esto más pequeño Aquí tengo la lista de lo que quiero hacer Que no se abre, no pasa nada Aún nos agradezco de no responder No pasa nada Si no quiere responder, no responda Vale, esto vamos a hacer dos y tres más grande Dos tiene de sobra Vamos a ver si esto se ha arrancado No pasa nada Vale, se conoce que algo se ha roto Porque tengo aquí, en vez de todo saber qué Pero bueno Así está, voy a empezar el directo, ¿no? Como la otra vez Empieza a hacer algo y es como Ah, que se ha roto... Que se ha roto no sé qué Que bien Vale Bueno, pues un poquito se ha roto Pero no pasa nada Porque tampoco lo estoy viendo Tampoco lo está viendo nadie A ver Voy a ver si esto me deja Ah, aquí está Vale, pero yo no quiero eso Yo quiero ver esto Y ahora sí que se tiene que estar... Ah, no, no, se tiene que estar viendo Porque no le he dado ¿Y por qué no le da? Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Y voy a poner Música misteriosa Vale A ver si antes de que se termine 2023 Soy capaz de terminar esto Aunque solo sea La versión 2.0 Aquí ha pasado algo Y no... Y no sé Y no tengo muy claro lo que es Pero... Eso suena O que ha escrito algo que no debía O alguien que no está aquí Porque está comiendo Se ha sentado En cierta parte del teclado O algo así Quizás fui yo Y no fue... Y no fue el gato Vale A mí me... A mí me vale Una de las cosas Que me está Que me está dando Un poco de pereza Es porque De esto me lo he imaginado De otra manera A lo mejor En chiquitico Sí que lo... Sí que lo veía Pero bueno Una vez que está hecho Es lo de menos Lo que quiero Lo que quiero arreglar Son los textos Los textos Y los espaciados Y... Y todo el rollo Y que aparezcan Las cosicas Y... Ir poniendo pues Cada... Cada tamaño En su sitio Tamaño arriba Tamaño abajo En principio Porque esto se ve mal Porque esto se ve... Porque lo he... Lo he puesto ahí El amor Vale A lo mejor Este no es el mejor ejemplo Y un ejemplo Y un ejemplo guay Podría ser Este que tiene Que tiene muy bien De texto Bueno Podríamos poner Los títulos en condiciones Las imágenes Creo que ya estaban Puestas en su sitio El HR Está puesto en... Y esto se ve grandecico Grandecico Esto... La idea es que se viese así Sin scroll Pero bueno Tampoco... Eso no es muy difícil de hacer Pero lo puedo hacer otro día Entonces... Aquí Debería tener Todas las tipografías Perdón Aquí debería tener Todas las tipografías Aquí están los componentes Los colores Y aquí tengo Todos los rollos Y todos estos rollos Además Ya los tengo Pasados A... Al element Y lo que tengo es que Que de alguna manera ir conectándolos ¿No? Entonces lo que voy a hacer es Esto lo tengo aquí Esto igual está un poco pequeño Vale A mí me suena que Todos los textos Ya los pasé Lo que pasa es que Lo hice A... Aquí Claro Tengo el footer Tengo no sé qué Vale Pues a lo mejor Lo que voy a hacer Voy a ir poniéndole Un color A cada cosa Para ver Que es lo que está hecho Y lo que no Y luego se lo Y luego se lo quito Supongo que yo Puedo definir Aquí un color Eh... Y... No me sea un verde Así de memoria Pero supongo que Tan difícil Tan difícil No debe ser No debe ser Sacar uno Supongo que me puedo ir A inspector Me puedo venir aquí Pillar el que sea O venirme aquí Y decir Vale Pues quiero un verdecico Como ese Por ejemplo Que en principio Debe ser este color De aquí Y entonces Yo le voy a poner Eh... Le voy a poner Important Y luego simplemente Oro toda esta línea Y ya está Ahí está ¿Eso está hecho? Está hecho Vale Vamos a ver El footer Que creo que También está hecho Perfecto Se ve chiquitico Pero... Pero... Pero se ve Lo puedo poner Lo puedo poner Más grande Está... Está hecho Vale Aquí tenemos El título Lo del grid Que eso debería estar En la home Y eso Igual no está hecho Vale Vamos a ver Donde se aplica esto Esto es un poco De caza y pesca Y esto debería estar Solo en los SCSS Si mal no me equivoco Sí que está Sí que está aplicado Vamos a ver este elemento ¿Cuál es? Vale Está aplicado aquí Y este es otro Pero aún así Debería salir Debería salir Debería salir un poco En verdecico ¿No? A ver Claro Si ahí le tengo Puesto un blanco Vale Entiendo que si esto Estuviese comentado Los titulicos Deberían salir En verde Ahí están Vale Perfecto Entonces esto Lo vamos a dejar Como estaba Este luego Habrá que quitarlo Y ya está El El Rollen Que he puesto Por aquí Más arriba Vale Vamos a ir bajando Este Debería tampoco Este no debería Tampoco verse Porque Vale Podría poner A ver Como se lo tengo Cuando una cosa La coge La pilla De Higo a breva O la deja Hace tanto tiempo Pues luego Es normal Que se Que se te olvide Vamos a ver Donde se está aplicando Y por qué No está pillando Nada de eso Porque este Si que me suena Que estaba hecho Aquí Vale Esto es solo En el primero Que debería ser Este si lo es Y aquí tiene Claro Aquí tiene Lo paciente Que le estoy Que le estoy Aplicando Y esto Pesará Y esto Pesará Más Supongo O como se O como se Va A ver Y si le pongo A ver Pues esto No ha funcionado Muy bien Pues No tengo Muy claro Que lo que estoy Haciendo mal Pero Esto no está Funcionando Muy bien Sé que lo estoy Aplicando Pero me gustaría Saber por qué Porque lo que estoy Haciendo no funciona No sé Si se me ha quedado Se ha quedado Enganchado O algo así No sé Hay que ponerle Vale Vale Pues si que lo estoy Aplicando Y ya está No tiene No tiene mayor importancia Pues el siguiente Esto ya no lo necesito Se supone Que si estoy En la línea Simplemente Y le doy A comando C Debería poder copiarla Correcto Vale El H1 Lo estoy aplicando En algún sitio No debería ser Aquí Pero si Debería ser Ahí Y no tengo Muy claro Por qué Ahí está El color Sí que lo estoy Aplicando Venga Este es posible Que no esté Todavía Vale Vale Aquí no sale Pero ¿Dónde puede haber Un H2? Pero un H2 Puede haber aquí Vale Esto puede ser Los que no se están Aplicando todavía Entonces vamos a buscarlo Y vamos a ver Si esto se está aplicando En algún sitio Pues sí En la home Es H2 Lo estoy aplicando Ah perfecto Vale Muy bien Pero entiendo Que ese H2 También es el del text El del ¿No te acuerdas De tus propias cosas? No me acuerdo De mis propias cosas Eh Perdón por existir Bueno Aquí hay alguna cosa Que se ha Que se ha roto Un poquito Pero ahora La A ver Cómo se arreglaba Esto Eh Botón derecho Ahí está Y dónde está Aquí El reset Aquí Claro Lo que pasa es que Este tiene que ser Un poco más grande Este tiene que ser Ahí Este también Quiero Correcto Vamos a enganchar este Y también lo vamos a poner En su sitio A ver Un segundo Que se está pitando Y no debería Vale Ahí Me he hecho un café Qué bien Oh Qué alegría Estaba pensando Jue Tenías que haber hecho un café Antes de venir Bendito café Bendito café Bendito café Vale Entonces Vamos a empezar Vamos a ver Los títulos Que hay por aquí Eso no es un título Esto sí lo es Este es un H2 Entonces este No está No está aplicado Vale A mí me parece Que esto Los de la foto Y tal Eso sí que están hechos Entonces vamos a ver Que Vamos a ver Dónde puede haber Eso aquí Perfecto Esos son los meta Y los meta Deberían estar Luego le quito el color Esto es H3 Muy bien Muy bien Lo meta aquí Ahí los tenemos Este también me suena Que está hecho Entonces se lo voy a poner aquí Y se lo voy a poner aquí Y este me suena Que tan bien Entonces se lo voy a poner Y lo voy a buscar Solo para ver que Solo para ver que están Solo para ver que están Que están hechos ¿Dónde estaba esto? Ni idea Me parece que Aquí Perfecto Estupendo Ese también está hecho Y no lo he encontrado ¿Este cuál es? Estos son Ajo Y que no lo he puesto aquí Se lo pongo a este Y lo de los comentarios Sí que sé que está hecho Esto me da igual Se lo voy a poner Si será por poner Entonces El texto de los comentarios Este está en verde Ese no Porque Porque estará sobre escrito O O algo Esto está en verde El azul tiene que ser azul Estos también están hechos Muy bien No tengo muy claro Por qué Estos están Están puestos en verde Esto ¿Esto qué es? Porque Estos También utilizan El El meta Vale 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 No lo Bueno Lo puedo ver aquí El estilo que tiene esto Efectivamente Tiene 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 El metal No sé por qué Pues la interfaz de esto Es excesivamente pequeña Pero lo pone ahí El estilo Lo que está usando Vale La primera idea es Engancharlos todos Y cuando estén enganchados todos Voy a hacer lo mismo que hice Con los colores Voy a hacer una pequeña aplicación Que se conecte al documento de penpot Que se baje Toda esta variable Y me la cargue en un archivo Como este Como el que tengo de los colores Que es Este Me crea Me crea Me crea los colores Y aquí creará La Creará Las tipografías Y esto Se va a importar Directamente aquí Y lo va a pinchar De manera que Si mañana Algo no me guste Lo cambio en el penpot Le pueda dar un botón Me lo genere todo Me lo genere todo De nuevo Ahí en plan En plan moderno Como si estuviésemos No sé A las puertas De 2024 Bueno Alguien nos ha hecho mucha gracia A las puertas De 2024 Pero 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 eso no quiere decir Que esté mal Entonces Vamos a seguir Con Que teníamos aquí Entre medias Vale 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 Los metas Están puestos Tenemos los párrafos Y los títulos Pues vamos a empezar Por los Vamos a empezar Por los Por los títulos El h1 Está puesto Y si me voy aquí Deberías Creo que Lo acabo de mirar Pero lo voy a volver A mirar Ahí tenemos El color El color Que le estamos aplicando Vale Pues nos vamos A ir al h2 Claro En el h1 Si que le he puesto Clase Yo si de ponerle Clase Yo si de ponerle Clase a todo Si lleva estilo Lleva clase No Ahí no Ahí no tengo Discusión Pero hay huecos O hay zonas Eso pasa Sobre todo Por ejemplo En un Wordplay Hay partes Que vienen De Que vienen De un CMS O que vienen De un sitio Externo Y no le puedes Pedir A nadie Que le ponga Clase Primero Porque el editor Normal No lo va a hacer Porque el usuario Normal Ni de lejos Lo va a hacer Y si que es verdad Que tu puedes ir Trampeando Y puedes ir Buscando cosas Y añadirlas Pero Porque igual En este caso Es mucho más fácil Tener Un No esta Vale Esto es el header Tener un contenedor Y debajo De este contenedor Aplicarle Y decir Vale Todo lo que haya Dentro Todo lo que haya De esta manera Lo vamos a Pues ya Y ataca Etiquetas Que eso No me gusta Nada No me gusta Decir Ah pues ahora Ponemos Ponemos Unas etiquetas Pero bueno En algún momento Habrá que hacerlo Aquí no Como esto Un generador De Bueno En un generador De estáticos Tu puedes pillar Los contenidos De tu CMS Puedes tener Un CMS Headless O Tener otro rollo Yo lo que tengo Si lo encuentro Aquí Yo lo que tengo Es archivos MD Entonces aquí En el archivo MD Cuando Cuando tú He cogido El que no tiene Nada Prevainero Aquí en el archivo MD Cuando yo quiero Poner un título 2 Yo pongo esto No Por supuesto Podría 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 meter Un Un H2 Y creo que Podría poner Una clase No sé Si luego El intérprete Lo quita Pero yo creo Que Yo creo Que esto Podría ponerlo En plan Paco Y ahí lo vamos a llamar Paco 2 Y esto Y esto era un H2 Cuando yo guardo esto Esto es prueba Enero Si hubiese justicia En el mundo Aquí debería tener Un título 2 Y si hubiese justicia En el mundo Este Paco 2 Debería tener La clase La tiene La gracia de escribirlo En Markdown Es Está subrayado Todo La gracia De escribirlo En Markdown Es precisamente No hacer eso Si que hay Algunas Algunas licencias Como Todo el rollo Este de la personalización O Si quiere una macro Que haga algo Pues yo que sé Quiero meter el módulo Este Pues en Markdown Hay un montón De cosas Que no Que no Que no puedes hacer Entonces por ahora Estos son archivos De trabajo Ya 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 quedarán Mejor un día Pero si que vamos A A A Hacernos una clase Aquí la clase Las clases que tenemos Las que hay puestas Porque alguien las puso Que seguro Y yo Claramente Es content El content Iner Este Pero el El liner Este a mi me suena Que también lo uso Por aquí Entonces vamos a hacer Uno Vamos a hacer Uno especial Solo de contenido Del post Entonces aquí tenemos Un post Tenemos el post entry Pero aquí podría haber Aquí en el header Podría haber un h2 Podría haber un Algo Yo creo que este Igual si que lo podemos Usar Porque aquí no creo Que vaya a tener Un párrafo O quizás si Si que tenemos Un párrafo Entonces Igual que hay Un post entry Lo vamos a llamar Post content Por ejemplo Y eso es lo que Vamos a poner Eso lo vamos a poner En la plantilla Para no tener que Escribirlo cada vez Entonces si hubiese justicia En el mundo Cuando hice las plantillas Aquí Habrá una de un post Menos mal Ya pensé Que me iba a dejar Mal Y este Lo vamos a llamar Post Content Y todo lo que Hay aquí dentro Va a ir a etiqueta Esto No me No me super emociona Pero cuando me vaya Igual los colores Que tengo ahora mismo No son los que más me molan Y no No tengo muy claro Que hacer Pero no quiero estar No quiero empezar A cambiar de colores Y que luego No me guste Vale Me bloqueé un segundo Ya Vale Pues nosotros aquí Tendremos un componente Que será el post Vale Pues ajusto esto Es lo que no quiero hacer Vale Aquí tengo Vale Aquí va el header Aquí va el content Bueno Vamos a ir al 2 Que es el content Y luego ya Arreglamos Luego ya arreglamos Cosas Porque esto En algún momento No lo pensé No lo pensé Como yo quería Aquí lo que vamos a hacer Es .postcontent Que este solo hay uno Para asegurarnos Que solo hay uno Le vamos a poner Un color de sol armante Por ejemplo Un lima Y todo esto Se tiene que poner lima Limísima Como ese Pero si me voy Si me voy a la home Aquí no Solo en Solo en cada En cada post Y esta Y esta zona Es Donde vamos Actual Que es lo que Quería cambiar Aquí En el HR Que estaba Aquí Aquí tengo Un estilo Como bastante Como bastante Específico Tiene 2 Tiene 2 2 criaturas Para esto Pues vamos a ponerle Postcontent Va a funcionar Igual Y Y Y no lo vamos A perder Ahora cuando recargue Si recarga Si no recarga Le damos Nosotros Pero Debería Debería haber Recargado Eso lo vamos A dejar ahí Estos tienen Estos tienen Su Su bloque Su bloque Propio Y no deberían Dar problema Esto también Perfecto Vamos a Vamos a Ponirlo aquí Que es lo que Vamos a hacer Ahora para el Ejemplo Lo voy a Lo voy a Lo voy a Anidar Pero Pero Ni de lejos Luego lo vamos A dejar Anidado Anidado No Anidado No es Ni estándar Ni nada Tu puedes Anidar Y puedes No anidar Yo no voy a Anidar Pero está Anidando Es verdad Que se anidando Pero ahora Desanidaré Lo que vamos A hacer Es esto Aquí le pondremos Esto va a ser rojo Y el otro va a ser azul Se tiene que ir El Lima Y tenemos que tener Nuestro Claro que este no tiene Título ¿Dónde tenía un título? En este ¿No? Vale Y aquí tenemos El azul Perfecto Este es el H3 Y todo lo demás Son H2 Y eso es lo que vamos A hacer Pero Como vamos a meter Más cosas Aquí pues seguramente También metamos Los párrafos Diferentes Que haya Seguramente También metamos Esto que no sé Lo que es El blocote Vale Esto también lo meteremos Un segundo Que la música No me está No me está Emocionando Ah Yo tengo Tengo unos atajos Para la música Que me lo hice El otro día A ver Mucho Mucho mejor ¿Dónde Va a parar? Con esta melodía Es muy difícil Que salga mal Como mucho Saldrá bien Pero mal Pues se conoce Que no Vale Yo quiero poner esto Pero no quiero No quiero hacer Este Este Royaken Porque cuando Aquí tengo Un montón De estilo Me va a costar Verlo Incluso teniendo Pantajaken Lo que voy a hacer Es No ser un gañán Y hacerlo así Esto lo voy a quitar Eso lo voy a quitar Eso lo voy a quitar Y voy a ir poniendo Y voy a ir repitiendolo Porque realmente Esto da igual Ya que Ya que cuando 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 se genera el CSS Todo esto se hace solo O sea Se hace solo De la misma manera El anidarlo Tiene gracia Cuando Pues yo que sé Cuando tiene un over O a lo mejor Cuando tiene una cosa Muy concreta De mira Aquí en los créditos Tengo Tengo el link Que se comporta Un poco diferente Que en lo otro Y tengo que modificarlo Pues vale Pues aquí anido Que no Que tampoco hay necesidad De anidar Pero esto es muchísimo Más fácil de leer Que si lo tengo anidado Y de repente tengo 15 ¿No va a tener 15? Pues no No lo sabemos No lo sabemos José Luis No lo sabemos O sea Digo que no lo sabemos Porque realmente no lo sabemos No me acuerdo exactamente aquí Cuántas opciones Diferentes puse Vale Vale pues Como el color Lo tenemos solucionado Lo que vamos es A A ponerlo Include Como estaba No me acuerdo Donde A ver esto Que línea es La 147 Vale pues eso Tengo un core Punto mixing Punto font Creo que es Lo ponemos Si funciona Funciona Y si no funciona Pues buscamos Como 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 ponerlo bien Esto Este no es el que quería Quería ponerlo aquí Que hay un texto rojo No tengo muy claro por qué Core punto Esto no me acuerdo Es que le metí Le metí el CSS DART Este Que no me El El SASS DART Que no me gusta No me gusta Nada Mixing Punto Fondo Pero vamos a escribirlo bien Aunque sea la tercera Y aquí le vamos a decir Que esto es un H2 Y esto tiene que ir Con un include Y no sé si core va con dólar O sin dólar Parece que va sin dólar Pero no me lo ha puesto No me lo ha puesto Naranjica Porque no le Ah ahora si Le ha costado un poquillo El El Mixing no va Esto es así El rojo Se ha quedado Se ha quedado Se ha quedado Ahí para siempre La magia del directo Y si hubiese justicia En el mundo Ahora se tendrían que ver Verde Como esos En teoría Deberían estar Los márgenes Los márgenes y todo Deberían estar puestos Ah no están puestos Los márgenes ¿Por qué no? ¿Por qué no he puesto El már Maldición A lo mejor Aquí en la Claro porque aquí Tengo solo puestas Las tipografías Bueno Los márgenes Los gestionamos después Vamos a ir Vamos a ir poniendo Vamos a ir poniendo Los rollos Y lo voy viendo Como me voy acordando Sobre la marcha Pues Vale El otro día me decía una amiga Que nadie Que nadie pone La indentación A dos Dos espacios O de tamaño dos ¿No? Y yo sí Pero porque tengo una edad Entiendo Vale Y aquí tenemos El Este debería salir ¿Por qué no está saliendo verde? Vale Vamos a ver ¿Por qué no está saliendo verde? Hijo de milienas ¿Por qué no se lo he puesto? Cuando queremos hacer cosas Y no la indicamos Pues Igual pasa que ¿Sabes? Lo que digo Vale Perfecto Entonces ¿Qué tenemos más aquí? Tenemos El El primer párrafo Va diferente siempre Creo Vamos a ver Vamos a ver Vale Esto es una cita Esto es una cita Estoy buscando alguna cosa Que tengo hecha Que no sé dónde La tengo hecha Bueno Este es el 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 párrafo grande A tope Pero tengo ¿Cómo está hecho esto? ¿Por qué le falta? ¿Por qué le falta aquí? Esto no puedo resetearlo Y verlo bien Ahí está Vale Quiero ver esto Yo tengo uno Lo tenía en el poll de antes En un prueba de estos Tiene que haber Tiene que haber Tiene que haber uno escrito ahí Vale ¿Esto cómo está hecho? Vale Porque aquí tengo la figura Vale Vale Es que he visto He visto en A veces A veces voy pensando Dando saltos Perdón He visto Este elemento Y este elemento Lo que pasa es que Lo tengo que Lo tengo que Lo tengo que poner A la manera A la manera nueva Y lo vamos a aprovechar Y lo vamos a hacer ahora Entonces Aquí No va a haber Un Este Porque tengo un rogi Para eso En Enero En prueba de enero O como se llame Estás Prueba de enero Index Aquí debería tener El El block quote Puesto Este Esto es súper poco Emocionante De hacer Me refiero A ver cómo lo digo Oje La idea inicial La idea inicial De La idea inicial De esto Era Era tener algo Súper simple De texto Y se acabó Y Y tener Párrafo Y tener Pues Pues lo mínimo Lo que pasa Cuando me metí A hacer el diseño Es como Quiero poder Escribir las cosas De Markdown De Me bajo Me bajo El repo Lo escribo donde sea Y lo vuelvo a subir O directamente De github Que lo tengo Allojado Lo edito Cambio lo que quiera Añado archivos Lo publico Y me olvido Y no tengo Bases de datos Y no tengo Otra roya Otra rollo Otra opción Es como Tenía Como tenía Uno En el mismo repo Tenerlo todo Pues tengo Por ejemplo Un strappy Que Que le tengo Un poco de tirria Pero también me mola Que es un CMS headless Que además Te lo bajas Te lo arrancas Con tu node Y con tus cosas Lo arrancas El local Cambias los datos Haces lo que tú quieras Lo Le da a publicar Lo puedes conectar Directamente Con tu Con el Con el generador De estáticos Te genera los estáticos Automáticamente Y luego tú ya lo subes O haces lo que tú quieras Lo que tú vayas queriendo Y Y podía haber hecho eso Pero al final Decidí que no Que quería tener Quería 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 todo el pack Aunque Pues si de repente Quiere hacer Una cosa Pues diferente Pues Pues tengas que hacer Tengas que hacerte Un rollo Como este Aquí lo que pasa es Que esta parte No la tengo diseñada Tengo diseñada Una A ver si lo Si lo puedo poner Si Si puedo poner dos Aquí está Tengo diseñado esto Pero no tengo diseñado Un Un destacadito Un destacadito Como esto Que posiblemente Luego sea Sea esto Pero esto Lo haré Lo haré En otro momento No No ahora Entonces No tengo muy claro Si Si Simplemente Este lo puedo Si este lo puedo reutilizar Porque Si Simplemente Para poner algo Que yo he dicho Tal es que Normalmente Normalmente Esto Como se Como se usa Es O como lo he visto Usar En un artículo Aquí hay algo escrito Y tu Lo redestacas Entonces Como que si Que lo estas citando Bueno O no Vamos a Que demonio Vamos a hacerlo Vamos a Vamos a hacerlo bien Y luego Y luego Lo hacemos mal Entonces Voy a copiar esto Porque si no En el post De enero Que es En el post De nuestra red Que donde lo estaba viendo Aquí Para escribir Esa parte Lo que tengo Es esto Que a lo mejor Si que me interesa Tener Darle 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 estilo A eso Pero hacerlo diferente Igual eso Lo podría hacer En otro momento Lo digo Por no Por no Por no Cortar el rollo Y poner esto Aquí en medio Que también Que también Podría Podría meter esto Aquí dentro Y tal Pero Pero que siempre Queda como un poco Queda como un poco Raro Entonces Como eso No lo he decidido Todavía Lo Lo vamos a dejar Pero si que vamos a decir Que el primer párrafo Que haya Lo creemos un poquito Más grande Y vamos a hacer Y vamos a hacer Y vamos a hacer eso Entonces Yo creo Que podría hacer así Pero si está Anidando Es verdad Pero En mi CSS Y han ido Cuando quiera Sí Porque para pensar A veces me apetece Entonces Podríamos probar este Que no tengo muy claro Cómo va de soporte Y le vamos a decir Que sea de color rojo Pero Pero bien escrito Si lo escribimos mal No va a funcionar Y al Y al Y al resto Le vamos a decir Que tenga Pero Pero bien escrito Porque si lo escribimos mal Nunca va a funcionar Vale Entonces tenemos El moradito Que se ve poco Porque Pero ahora sí que se ve bien Y el primer párrafo Lo tenemos Identificado Para estas cosas A lo mejor Que son como más localizadas No me importa No me importa Cómo se dice Anidar Porque lo veo Por tenerlo Por tenerlo agrupadillo Si tuviese Varias versiones De H2 O de H3 Pues igual Así que las pondría aquí Entonces Vamos al rollo Los párrafos Voy a ir poniéndole Los verdes Párrafos tenemos Dos modelos Yo le voy a poner El verde a uno Porque Porque se me Ah no Claro Claro En cuanto lo ponga aquí Perfecto Vale Le voy a poner uno Porque no hace falta No necesito ponerlo Ponerlo los dos Aquí lo que vamos a hacer Es decirle Oye El párrafo que sea Tiene que tener El include Con core.font Y esto es Pues ya Ya se me ha olvidado Las ventanitas Me gustaría ver La gente que Que desarrolla Code Me gustaría verlos trabajar Me lo imagino Trabajando Y diciendo Maldita ventanita Maldita ventanita Maldita ventanita Así todo Todo el rato O a lo mejor Ellos trabajan De otra manera Y Y Y que Y que estén saliendo Ventanitas Todo el rato Pues no No es un problema No me importa Que salga la ventanita Pero me gustaría Que solo saliese Si la necesito Que lo normal Es que no la vaya a necesitar Que toda esta información Me da exactamente igual Me refiero a mi función Rem Ya se lo que hace No tienes que No tienes que contármelo Iría un cascarrabia Pues si Pues si Vale Y aquí tenemos los textos Que ya son Grandesicos Como si Esto lo fuese a leer Una persona mayor Pero yo soy muy joven Tú sí Pero yo no Yo Yo tengo Yo tengo una edad Y Si esto lo veo En chiquitiqui Pues se hace un poco Oye pues no Pues muy bien Lo que pasa es que Si tengo un pantallaker Yo no quiero dejarme Lo poco que me queda De vista Mira es que lo puedo leer Perfectamente sin gafas Así sí Así sí Bueno Molaría Molaría que hubiese Un modo oscuro Revisar la etiqueta De descripción Bueno eso lo miraré Otro día Pero sí que quiero Que haya un modo oscuro Y aquí Hemos hecho los títulos Le voy a poner un Voy a hacer un Ojo el último Fue el 11 de noviembre Madre de lo Muy hermoso Esto es Y aquí vamos a poner Las cosas que acabamos Que en principio Serán los títulos Los párrafos Los enlaces Y la lista Gestionar las rutas Que no existen Es que esto ya está hecho Bueno ahora lo miro Entonces Se lo he puesto mal Pero porque estaba pensando En otra cosa Esto tiene que ser Paragraph Y solo el de arriba Es Big Paragraph Entonces Esto lo vamos a copiar Este se lo vamos a poner aquí Y este es Un párrafo Normal y común Ahora se va a leer Un poquito más pequeño Pero dentro Pero dentro de Dentro de Tenemos una edad Y esto Se tiene que leer bien Vale Perfecto Perfecto Los enlaces Tenía puesto Un rollo Por ahí Por algo Y ahora lo tengo que mirar A ver que es lo que quiero Que hagan los enlaces Este enlace si que está puesto Aquí ha pasado algo Aquí hay una imagen Que no Ah Aquí hay una imagen Que no está Pues eso a lo mejor Tendría que ver Tendría que ver Que hacer Que hacer con Que hacer con eso Vale Un segundo Que me he despistado Me he despistado Medio segundo Ya estoy Más o menos Vale Vale y vale Entonces Esto es cuando una imagen No le puede Bueno Esto no Esto no va a pasar Porque no es como No es como La página de Paquito Que tú la entregas Y ya está Vale Entonces Tenemos los separadores Las imágenes Las pusimos el otro día Lo que no tengo hecho Aquí Esta música ¿Cuál es? Es esta Creo que Creo que si Algo así Se pone en el chat Solamente O no Voy a probar A darle aquí Pues la he perdido Bueno Pues ya está Voy a quitar esto Para que no esté Poniendo todo el ratón Pero bueno Vale Habíamos dicho aquí Que teníamos lista Los párrafos Están hechos Enlaces y listas Vale Vamos a hacernos Vamos a hacernos Unas listas Y vamos a ver Como queremos Porque esto Tampoco está diseñado Pienso Que tener No tengo lista En ningún sitio A no ser que sea No que esto Este es local Aquí hay una lista ¿Y cómo se ve ¿Y cómo se ve esto aquí? Vale La lista no la tengo diseñada Entonces no No debería La voy a poner Porque 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 no Prefiero Si eso pues La diseñamos En un momentico O no Entonces vamos a hacer Vamos a hacer aquí Una lista ¿No? Vamos a ponerlo La lista de cosas random Creo que es con asterisco Pero bueno A ver Este Esto lo estaba viendo En Prueba enero Y vamos a hacernos Una igual Pero va a ser De cosas ordenadas Esta de cosas random Y esto va a ser Punto Punto Y yo creo que Yo creo que puedo poner Aquí no Vale ¿Qué le pasa a mi gato? Hasta dentro de un rato No hay más comida Te lo digo Desde el cariño Bueno Vamos a cortar Desde aquí Hasta aquí Hasta blanditis Y nos vamos a hacer Una de estas Un poco más larga Pero la vamos a poner aquí Esto lo vamos a poner En un punto Y esto lo vamos a poner En la de mayúscula Y vamos a ver Que tal se ve Vale A esto le tengo que tocar Interlineado Supongo que El texto Lo voy a querer Como 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 el párrafo ¿Qué le pasa a mi gato? Que está refriado O O Es un gesto de desaprobación Entonces Nos vamos a hacer Uno más aquí Que va a ser OL y OL Y vamos a copiar este Y lo vamos a dejar aquí Y ya va a tener El mismo efecto Y ya veremos Si ya Y ya Cuando toque el diseño Ya veremos Si a esto Le tocamos Pero ya tiene El interlineado Ya tiene Ya tiene Su cosica Lo que sea Es que me falta Es que me falta Es que me falta Una imagen La voy a quitar Está aquí Después Vamos a poner Vamos a poner Una imagen Vamos a buscar Plantilla Vamos a buscar Una cosa Que no sea Plantilla Vamos a buscar Croqueta Que eso siempre mola Pero queremos Una imagen chiquitica No le puedo decir Que quiero Aquí Quiero chiquitica Que es solo para probar Las chiquiticas Son más feas No pasa nada Pero Las chiquiticas Dan un poco De pena Vamos a buscar Una un poco más Mira Aquí se nota Aquí se nota Que han hecho Que han hecho Ya un Un querer Vamos a poner Mira Una fuente Cija de croqueta Lo vamos a copiar De ahí Y lo vamos a poner Ahí A cholones Como es para probar Espero que no les dé Que no les dé mal Llegamos a poner Que rica es la croqueta No Que rica es la croqueta Lo vamos a poner aquí Y aquí lo que le vamos a decir Es Fuente de croqueta Y ahora aquí Debería salir Debería salir Más o menos bien Debería ¿Por qué En el nombre de Cristo No está saliendo El SRC? ¿Por qué Esto no está pensado Para poner No Sí que hay Mira SRC ¿Por qué? Día ¿Por qué chalo? No ¿Por qué No 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 debería salir me da mucha rabia embuclarme con tonterías y que las ventanicas no me dejen no me dejen escribir vale porque eso no se escribe así es src no se porque pone ahí otra cosa esto es src y aquí debería salir mira las croqueticas vale, deja un segundo que vea la macro esta a ver si me pongo aquí y le doy al p que no debería abrirlo si src y alt ahí hay algo que está mal pero que está mal esto es una versión antigua de algo que había esta es la buena la que yo quiero poner entonces voy a quitar eso voy a poner esto es una versión de prueba o algo que tuve en algún momento y no tengo muy claro lo que era y esto es fuente de croquetica esto ya no lo necesito esto debería ser una versión antigua que había por ahí que tenga 500 de máximo y en el centro y ahí está creí que la croqueta a tope vale pues entonces lo que vamos a hacer es vamos a ver que es lo que pasaba con los enlaces lo que se me va a apuntar diseño y las listas que eso no lo tengo hecho vale lo de enlace me ha parecido ver un todo por ahí puesto en algún sitio esto tiene un roger que es este no, pero este mejor ah, porque este solo lo dice en el documento y este me lo dice en todo el proyecto yo querría que me dice el de todo el proyecto esto es que no se te olvide quitar esto lo quito bueno Marte no te voy a dejar de comer todavía tienes que aguantar como una ahorita más ya lo siento Vale, y aquí debe haber En algún sitio debe haber otro Vale, eso Eso está pendiente Poner así todos los enlaces El de los créditos Esto ¿Qué es lo que tienen los créditos? Vale, voy a ir uno con crédito a ver Qué es lo que quise poner Si no te cobran por Que estén en negro Pero que tengan el Aquí no se ve bien, pero si hago así Que estén en un color Pero que tengan el bordecito El sombreado de otro color Vale, el sombreado de enlace Vamos a ver qué tal queda eso Para probarlo me voy a ir aquí a prueba de enero Y aquí le voy a quitar el color verde Solo un ratico al párrafo Para que salgan los colores negricos Vale, y ahora aquí en el primer Mira, aquí tenemos un enlace Vale, pues esto lo que me está diciendo Este enlace es simplemente un enlace Eso me va a explotar un poco la cara Pero venga, vamos a verlo Vamos a pillar los enlaces que hay adentro Vamos a ver primero a quien afectamos Y luego lo vamos viendo Esto es aquí Eh, no Yo tenía un Aquí el 2 Vale, pues lo vamos a hacer Eh, content Punto A Y vamos a ver primero a quien A quien Vamos a decir que queremos que sea de color rojo A ver que se pone en rojo Ese se debería poner en rojo Perfecto Ese no se debería poner en rojo Bueno, o si El que no se debería poner en rojo es A ver este Quizás también se debería poner en rojo Vale, perfecto Este no Y este tampoco Y lo de aquí arriba tampoco Venga, perfecto Pues entonces vamos a probar A ver que dice Esto es la 168 Vamos a probarlo A ver que tal Y si queda bien, pues lo dejamos Y si no queda bien, pues Si no queda bien, no Eh, donde estaba ese enlace Aquí Le vamos a decir que herede el color Lo vamos a inventar bien Porque no lo hemos criado En una cueva de ladrones Y vamos a ver si esto queda bien A ver Así en grande no queda No queda mal A lo mejor de primera No se No se ve mucho El que es un enlace Y que no El verde no se El verde no se va a quedar Claro A ver Voy a ver Que me falta por aquí Esto es Core.dólar A ver Que es lo que Si, color text Debería estar, ¿no? Color text Correcto Pero yo creo que Yo creo que si lo pongo Barra baja Es una de las cosas básicas De De esas Debería ponerse en negrito A ver Se lo han cargado Me cago en San Paco Si estoy De primero de esas Vale Color text Si que debería existir A ver En variable Si lo tengo aquí Y en core Cargo la variable A ver Otro color No puede ser No puede ser Quiero Este Aquí No Si, si que es aquí Donde quiero Core punto Tacata Y esto Y esto Debería funcionar Vale Ya sé por qué No funciona Porque no lo estaba Cambiando aquí Lo estaba cambiando Lo mixing Y lo mixing No estoy utilizando No estoy utilizando core Estoy utilizando bars Entonces Aquí Solo tendría que poner bars A ver si puedo ponerlo Madre Cierre Muy hermoso Y voy a probar A poner barra baja Porque debe funcionar Vale Perfecto Vale No queda mal No queda mal Igual Se ve justico No Vamos a probar A ponerle El color link Esto es aquí Y vamos a decir Core punto Dollar Color link Ya Es que esto No tengo muy claro No me digusta No me digusta La otra opción Lo único que Como que Como que así Lo veo súper rápido Estoy como Súper acostumbrado A verlo Pues no Lo vamos a poner así Para ponerlo así No necesito esto No necesito esto Y no necesito una transición Y el over Tampoco necesito Así que lo vamos a decir Que simplemente Sea de color azul Y se acabó Y nos vamos a hacer Un enlace Básico Este ha perdido el azul Y ya no me Ya no me está Ya no me está Amorando Pero es por otra cosa Lo que sí Quiero ver es En el to do Que no se haya perdido Donde lo tenía puesto Porque Esto lo está Esto lo está Sobre escribiendo El otro Casi seguro Pone así todo El enlace Está En los créditos Arriba del todo Que en este no Porque esto Es una abreviatura Pero en este Ah no Aquí Aquí está Aquí está correcto Aquí está correcto O sea Está negrito Con la Con Con el Con la barrita Azul Y se me pongo Encima azul Pero aquí Por ejemplo Aquí me da igual No quiero que llame Tampoco Mucha la atención Pero si estoy Si he puesto Un A ver Aquí Si he puesto un enlace Igual sí que prefiero Sí que prefiero Verlo Ver claramente No, no Eso es un enlace Vale Pues con esto Tendría los enlaces También Esto lo podemos quitar Y un todo Menos Y lo voy a marcar Como hecho Esto estaría Creo que estaría Casi todo Lo Lo genérico Solo habría que 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 dar un apaño Y quitar las cosas Que no son Pero eso Pero eso Es tarea De De otra persona De otro día O sea De otra persona No Es mía Pero de otro día Esto pesa un montón Es que hoy me he quedado Me he quedado dormido De pie Bueno de pie Medio sentado Y Y tengo el cuello Que elijo muerte Y entonces Me he puesto Un 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 saquito Que tengo De De arena Y Y se me había olvidado Pero pesaba Pesa un montón Aquí Vale Aquí hay que meter Los márgenes Los márgenes del contenido Pero eso Me lo quiero preparar Mejor Antes de hacerlo Yo creo que lo voy a dejar Por hoy Y lo que voy a hacer Es Lo que queda De De enero Intentar todos los días Echar un ratito Aunque sea Aunque sea poquito ¿No? Y es media hora Media hora Si es una hora Pues una hora Y ahí Y ahí Solucionando Las cosas Las cosas Que me faltan Porque me gustaría Vale Se está viendo Negro Porque soy un gañán Y esto Debería Debería de no haber roto nada Ahí está Ahí está Ya no se ve Ya no se ve negro Y se va a ver bien Y se ve bien Todo con esto correcto Vale Entonces Me gustaría dejarme Me gustaría dejarme Listo el blog Para final de año Una vez que tenga puesto El espaciado Que es lo único Que me falta De esta parte Y esos dos modulitos Que no están hechos A la página 404 No está hecha Bueno Pues también hay que hacerla Esto Este Y este También lo tengo que resetear Esto todavía Todavía a penpod Le cuesta un poquillo Pero bueno Me queda la página 404 Que no es muy Muy complicada Y esta Que tiene un poquito De A ver Se arregla Se desarregla solo Perfecto Y esta Que es un poco La de A ver Algo Algo no Algo no le No le está No le está Molando Y puede ser Que sea El El este Bueno Pues parece que Pues no A veces pasa Vale También querría También querría terminar La página Del about En el que voy Diciendo Que es lo que estoy Haciendo No sé Y esa No me acuerdo Tampoco Como estaba Como estaba De avanzado Ah Pues el contenido Lo tengo A tope O sea Este ya Este ya Se ha leído Y el juego El juego Lo tengo todavía Todavía en pendiente Pero bueno Vale Perfecto 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 Aquí podría poner La de Codeberg En vez de Esta Pero vale Eh Pues bueno Por lo menos Me he dejado Me he dejado Me gustaría saber Si esto Claro Esto sí que funciona Como un post Pero no está No está hecho Y me gustaría saber Qué clase de plantilla Estoy usando Para eso Entonces Eso lo tengo A ver Aquí está En esta Qué plantilla Estoy usando Para esto Estoy usando La base Vale Aquí me tendría Que hacer Una plantilla En concreto Que seguramente Será la del post No será la del post Pero será muy parecida Y la de 404 Tendrá su propia Su propia versión Que yo juraría Que la página 404 La había Yo juraría Que la página 404 Estaba hecha Pues Pues no Pero sí que Sí que estoy haciendo Algo de la 404 A ver O no Vale Pues la página 404 Hay que Hay que hacer También Y no está Puesta aquí Página 404 Me suena Eso no lo voy a notar Porque si no Se me va Se me va a olvidar Me suena Que para que funcione El local Había que hacerle algo Había que hacer algo No me acuerdo No me acuerdo El qué Pero Tienes que buscarlo Como de bere Tacata Ahora Te vas un ratito A Twitch Y te mandas de bere A mi yo del futuro Ahí lo lleva Calentico Vosotros no lo veis Pero El gato está detrás De mi silla Mirando fijamente Diciendo En su mente No cuentes rollos Y ponme de comer Que estoy Hambriento Y voy a morir Pero Pero ha comido Hace Hace muy poco No le voy a poner más comida Porque si no La semana que viene No tengo que llevar Al veterinario Me va 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 a crucificar La veterinaria Vale Pues hoy hemos hecho esto No es mucho Es un ratito No le voy a dar más vuelta Bien hecho Buen trabajo Estupendo Fantástico Otro día más Y mejor El Otro día será mañana Bien 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 Voy a intentar ¿Cómo se dice? Voy a intentar Voy a intentar Voy a intentar Ir todos los días Todos los días Aunque sea muy poquito Pues vamos a hacer esto Y también para Que me vaya cundiendo Porque hoy Hace Hace un mes Que no toco esto Y se me había olvidado De dónde estaban las cosas Y qué es lo que había hecho Me parece que estoy con Sí que los tengo Sí que los tengo preparados La ilustración también está Bueno Lo de siempre Voy a parar la música Y voy a poner a la banda del pueblo Para que se despida Ahí está Y muchas gracias por venir Por venir Con I Y una sonrisa Para que Para que sean dos sonrisas La de pantalla Y la de chat Con dos Con dos sonrisas Y ahora a lo mejor Sí que me voy Sí que me voy a hacer La que sí que me apetece Hay algo ahí Que está Que está parpadeando Esto es como un coche Cuando parpadeo una luz Adiós Hoy si no Si le doy a cortar Y no corta Le tiro del cable Y para adelante O algo así